Música Lo más loco gente que esto El celular sigue vivo Alguien pateó, pegó contra el poste Se nos vino contra el celular Y no se cortó la transmisión La transmisión sigue vivo No vamos a buscar al nene, este es un peligro Impresionante, eh Pateó, pegó contra el poste Eso culpa al arquero que no la atajó El arquero que no la... Ese video me lo tenía que pasar Estamos en Villa, la costura Esto es en vivo gente, nos estamos divirtiendo Pero vamos al escapo que nos van a pegar, eh